Un reto. No es ni un concurso ni una competición. Por un lado habrá un grupo trabajando, por el otro lado habrá otro grupo trabajando. Los vamos a repartir, los rojos por un lado y los verdes por el otro en esta ocasión. Yo les voy a pedir que elijáis a un capitán del equipo, ¿de acuerdo? Y les formularé una pregunta. Esa pregunta el equipo la tendrá que resolver con estas hojas de papel. Para empezar vamos a repartirnos. Rojos a este lado, verdes a este otro. Capitán, Capitán, Capitán. Este conjunto de letras, una vez ordenado por palabras, dan como resultado un campo semántico. La pregunta es ¿de qué campo semántico se trata? Los Capitanes pueden venir a hacerme preguntas, pero exclusivamente el Capitán y la Capitán. se trata. Y si yo tengo que dar alguna instrucción o quiero dar alguna ayuda, los llamaré a ellos. Está todo claro, se trata de averiguar qué campo semántico forman todas estas letras ordenadas por palabras. Empezamos ya. ¿Para el mismo lado? ¿Para el mismo lado? ¿Pone las que son iguales? ¿Puatro. ¿Se hará más si me haces una? ¿Para el mismo lado? ¿Para el mismo lado? ¿Para la cantidad de letras que hay? ¿Para el mismo lado? ¿Para el mismo lado? A ver, díselas todas. ¿Para el mismo lado? ¿Para el mismo lado? Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Tiene que ver con el curso o con cosomántico? No necesariamente No necesariamente Pero... Vamos a ver No, no tiene que ver con el curso Tiene que ver con la vida en general ¿Son frases o palabras con el mismo significado o son frases sueltas? No forman una frase No forman una frase Son sueltas Son palabras sueltas Tienen una relación entre sí Capitana Capitán Venid aquí conmigo Vamos a ver Resulta que Lo primero que tenemos que hacer es Evocar la sencillez Abajo de equipo Sencillez Seguro que es fácil Y Intentar Pues Poner en práctica Algún método de trabajo En primer lugar Tenemos que tener todos los miembros de cada uno Nuestro equipo es claro Que es un campo semántico Aunque sea buscándolo en el móvil Campo semántico ¿Qué quiere decir? Es un conjunto de palabras Y de ahí empezar a ver cuáles pueden ser Pero de tener muy claro ¿Qué quiere decir? Eso de un campo semántico Ya, ya Pero claro Es que se puede tomar tantas palabras Y yo estoy despistado Que se utiliza Se utiliza en todas las planetas Y ¿No lo veo tan fácil? O soy yo que me Sí Diversidad 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 Sí que puedes pedir Diversidad A ver si nos cabe Diversidad Tienes una idea Sí Libre Libre Libertad Valor 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 Yo tengo la idea Con el patricinio De otro equipo Valor 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 La pregunta adecuada es, ¿cuántas palabras tiene el campo semántico? Si siempre tiene el mismo número de palabras y son exactamente las mismas palabras, ¿cuántas palabras tiene? Por ejemplo, estamos preguntando. ¿Tendría que llamar a la capitana? No, no lo ha preguntado. Ya, pero primero os lo digo a vosotros y me voy poniendo a decirse. Vale, va. Vale, no, es que me sabe más. Vale, vale, vamos a decir. Eh, siete palabras. Capitana. Son siete palabras. Me han preguntado allí cuántas palabras son y no he podido evitarlas en la tentación. Son siete. Lo más sencillo del mundo. Todos los días está ocurriendo. Es lo más sencillo del mundo. Son siempre las mismas siete palabras. Cuando ya no ando el campo semántico, siempre son las mismas siete. Un campo semántico compuesto con siete palabras. Siempre son las mismas siete palabras. Y eso, en fin, un día es una, otro día es otra, otro día es otra palabra. No. No, no. Eso. Era. ¡Ya me has terminado! ¿Ya lo tenéis claro? Sí, sí. ¿Cuántos días te vas a hacer? Vale, ya está. Falta una N. Vale, ya está. Falta el miércoles. Viernes, martes y viernes. ¿Cuántas horas? ¿Cuántas horas? ¿Cuántas horas? Vamos a poner aquí. ¿Cuántas horas? ¿Cuántas horas? Ahí, es que me ha puesto un alto alocado. Vale, aquí y viernes, viernes. Aquí, lo ponemos donde... Lo que sea, he hecho aquí. Ahí está. Muy bien, chicos y chicas, el campo semántico efectivamente era el más sencillo del mundo. Podría haber sido los 12 meses del año, eran los 7 días de la semana. Máspaceds. Vídeo, man. Másiez. En um aplazo de las y aquellos. Vídeo, man. ¿Cuántas horas? Pueblaros. Todos ustedes miros. ноч recue als tareas care스트�es son grandes homes.